Música Playa de arena blanca, aguas azul turquesa y cielo soleado Hola, me llamo Dora y yo seré su guía Hoy vamos a explorar Cancún, México, de la península de Yucatán y sus 7 mejores lugares de interés ¡Vamos! Número 7. Cenotes Sagrados Las maravillas naturales del estado de Yucatán son innumerables y algunas de las más importantes e inusuales son los cenotos o pozos Se estima que hay más de 6.000 Cualquier persona puede refrescarse con un nadar en un cenote de piedra caliza alimentada por ríos subterráneos Número 6. Playa del Carmen Es una ciudad muy buliciosa principalmente en su principal avenida llamada Quinta Avenida ubicada paralela a la costa donde se encuentran los principales restaurantes y zonas comerciales Al igual que Cancún, posee hermosas playas de arena blanca y mar de azul turquesa Número 5. Zell Ha Este parque ecoturístico está enfocado en mostrar los encantos marinos de la península de Yucatán y por eso se le considera uno de los acuerios más grandes del mundo Su principal atractivo es el snorkel por la caleta KO Número 4. Zaret Fue un centro ceremonial de la civilización maya Hoy en día, Zaret es el parque natural más famoso de Cancún Ahora los sitios mayos antiguos Bienvenida a los nadadores y submarinistas Número 3. Tulum Las ruinas mayas son uno de los atractivos más visitados del Cancún Ruinas, bosques densos y bellas playas caribeñas se conjugan en este célebre punto que se han conservado junto al mar Número 2. Isla Mujeres Es una isla cerca de la costa de la península de Yucatán Es un lugar fácil para ir de compras en los mercados al aire libre, excursiones de snorkel y tomar el sol en sus hermosas playas blancas Y finalmente, Número 1. Chichen Itza Es el más grande de las ciudades arqueológicas de la civilización maya precolombina en la península de Yucatán de México El principal atractivo es la pirámide central de El Castillo Una de las 7 nuevas maravillas del mundo Gracias por venir Espero que pueda volver a Cancún pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!